hablaron los jujeños discriminados por Doman y sus panelistas. Y cuando nos saludamos así, en quechua, pues empezaron a reír de nosotros y a decir cosas horribles. Y intentaron apurarnos con la palabra, ¿no es cierto?, como diciendo cuál es la lengua de los indios, a ver cómo habla el indio así, prepoteándonos, con esa forma, con ese lenguaje peyorativo, ¿no?, que riéndose realmente de nuestra cultura, que nosotros llevamos con mucho orgullo, porque nosotros estamos acostumbrados que nos discriminen de todos los colores, nos discriminan, pues. Y no tenemos problema de cómo nos vestimos, porque así se visten nuestra familia, así se visten nuestros hermanos, nuestra comunidad.